Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tema en este canal. El día de hoy hablaremos sobre el SEO y SEM, que son dos herramientas del marketing digital. Pero antes de enfocarnos en ello, platicaremos un poco sobre qué es el marketing digital. El marketing digital es un conjunto de técnicas que se ejecutan en medios y canales de internet, usando los recursos de estos mismos y de este modo optimizar mediante el posicionamiento en los buscadores de internet, como por ejemplo Google. Encontrarnos en los primeros lugares en el buscador es un modo de hacer un buen marketing, como también aplicar palabras claves para que nuestro público objetivo nos puedan encontrar. Y para esto hablaremos de dos tipos de posicionamiento. El SEO y SEM. ¿Pero qué significa el SEO y SEM? SEO es Search Enginement Optimization y SEM, Search Enginement Marketing. Estas dos herramientas permiten encontrarnos en el buscador al momento de que el consumidor o cliente busca un producto o servicio. Todo se basa en qué o dónde nos encuentra. Te preguntarás entonces, ¿cuál es la diferencia entre el SEO y SEM? Ahora te lo explicamos. El SEO, como ya lo habíamos mencionado, tiende a las siglas en inglés de Search Engine Optimization, lo que significa optimización del motor de búsqueda, también conocido como posicionamiento orgánico. Consiste en desarrollar e implementar unos procedimientos con el fin de potenciar los buscadores de un sitio web en internet. Dentro de los resultados de motores de búsquedas, notoriedad de nuestro sitio web con el objetivo de aparecer en las primeras posiciones de la búsqueda. Nos permiten también entender y comprender lo que las personas o usuarios buscan en páginas como Google, Yahoo o Bing para darles el mejor contenido según sus necesidades. Esto permitirá posicionar a una página en las primeras posiciones de los mencionados buscadores. Por otro lado, tenemos el SEM. Según sus siglas en inglés, SEM quiere decir Search Engine Marketing, lo que en español significa Marketing en Motores de Búsqueda. Vayamos por el principio. El SEM son el conjunto de estrategias, tácticas y herramientas que se utilizan para posicionar una página web en los primeros lugares de los motores de búsqueda. También se puede mencionar que sirve para darle visibilidad a nuestra página web dentro de los buscadores. Además, el SEM se caracteriza porque se tiene que cancelar o realizar algún pago para que aparezcan las primeras filas de los buscadores. Lo primero que debemos hacer es conocer a nuestra audiencia para poder aplicar esta herramienta. Luego de haber explicado estas dos herramientas muy importantes en el marketing digital, la pregunta más frecuente que realizan es ¿cuál de los dos es más importante? Y la respuesta es, ninguno es más importante que el otro. Todo se basa concretamente en los adjetivos de la empresa. Es decir, ¿qué buscamos y qué queremos lograr como marca? Podemos posicionarnos de manera orgánica, como también podemos hacer una inversión y de este modo posicionarnos en los primeros niveles de búsqueda. Y eso es todo. Espero te sirva de mucha ayuda y gracias por ver este video. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.